¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la parte de la haida. Entonces, ahí está, se lepamos y a la izquierda. Se lepamos a la izquierda. Es que era muy simple, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dati pa. Dati. Sí, sí, sí. Pero no hay nada de ahí. No hay nada. Pero no hay nada. Pero bueno, no hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Pero no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mahina! ¡Mahina! ¡Hindi mo maman! ¡Malabanan! ¡Malabanan! ¡Exceléna, nababa-baba mo! ¡Eto y pinakamalala! ¡Ah! ¡Ala! ¡Grabi! ¡Ayan, no? ¡Mmm! ¡Wala! ¡Wala! ¡Wala kang lakas, be! ¡Wala kang lakas! ¡Maj pilay ka nga! ¡Alabro con bakit! ¡Bakit po! ¡Pag-ihinga, sí, a mí tumakarac dito! ¡Oh! ¿Anó yun? Yung... Yung ano? Para masakit. Para masakit. Yung bebe ganon. No. Pero problema ako para ganon. Natsotok ako para ganon. Eh hangin dito stored. Ah. Stored yung hangin mo. Anong gagawin? Yung gagawin niya para... Ano sin yung bara? Bara? Ang tawag diyan, esprosin shoulder. Esprosin shoulder. Para... Yung dito, ¿no? Dati. Dati pa'yo. Oh, ngayon. Yung dati mo, gusto mo na kwento? Kwento. Sige kuya, gusto kuya. Naglaro. A-a. Nagkwentuhan. Hmm. Natiyo. Naglaro. A-a. Nagkwentuhan. Natiyo ulit. Bumalik yung pawis. A-a-a-a. Nabara yung mga muscles. O ganyan. O yan. Naglit ka ron. Pilay. Kaya mahilig siya mag... Kaya mahilig siya magpamasaj. Bentusa. Kasi masasakit yung katawan niya. Kasi masasakit yung katawan niya. Ayan pa rin o? Ayan. Ayan di. Mahina pati grip niya. Di ba mahina ang grip mo? Mahina ang grip niya. Kasi ganito yan. Hmm. Hmm. East Bank Road. Hmm. Tadeos. Ito yung grab food. Hmm. Barado dito. Hmm. Hindi makapag-deliver ng pagkain. Hmm. Eh, gutom na gutom na kayo. Pagutom na gutom, ano ang problema? Mahina, di ba? Hina. Yun ang nangyari sa kamay niya. Hmm. Hindi nakakain. Tulik, hangin at dugo. Kulang. Hindi nagdadaluyan. O. Mupuntalang hangin. Kaya ampaw. Tihaya. Tihaya daw daw. Dito, dito. Harap ko daw sa kanya. Yung mga ipa hindi alam kung ano tihaya, no? Nalinit lang. Hindi wala tihaya, no? Bapak ko ha. Kanina ang gamit ko daliri lang. Ayan. Ayan nagamit ko na yung lakas ko. Ayan. Alabanan ko. Alabanan mo. Ano na? Kaya mo na. Ano na nangyari? Nagkaroon ng lakas. Diba? Dalawang kamay na ako. Ayan. Diba? Sabihin nun, nakakain na siya. Kamanan na ulit. Kamanan na ulit. Naglaluyan na siya. Hmm. Kaling na. Kinami grip mo, i-compare mo dyan. Mas maigpit. Mas maigpit na lang. Diba? Kasi nakakain na siya. Hmm. Kaysa doon, sa kapila. Oo. Ito mo to. Sandaliri lang. Oo. Wala nyo. Ito ko, darawang kamay ko na. Oo. Nahahatak ka na. O. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.